Majo Poncino, Sandra Bonfanti, bueno, una asamblea de mujeres hoy aquí en Fontana Rosa. Así es, esta es la primera asamblea feminista donde estamos convocando a todas y a todes mujeres, lesbianas, travestis, trans y no binarias a prepararnos camino al 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer y bueno, esta es la primera asamblea para empezar a organizarnos, a programar las actividades que vamos a desarrollar de acá al 8 de marzo, como el 19F que va a ser el pañuelazo federal por el aborto seguro, legal y gratuito. Bueno, van a surgir varias propuestas en el marco de la asamblea que vamos a ir construyendo colectivamente con todas las compañeras. Una asamblea para tratar entonces dos fechas fundamentales ahora a principio de año. Así es, el 19 de febrero, el próximo 19 de febrero que va a ser el pañuelazo federal en todo el país, que es una iniciativa desde la campaña nacional por el aborto seguro, legal y gratuito y el 8 de marzo que es el Día Internacional de la Mujer, que bueno, que como todos los años, como todas las fechas de nuestra agenda de género, siempre nos convocamos a asambleas multitudinarias a toda la ciudad para poder organizarlo a lo largo, no solamente de Rosario, sino en las ciudades aledañas y en toda la provincia. Es una fecha cúlmine donde visibilizamos las demandas de las mujeres, de las diversidades sexuales, en lo que hace a la erradicación de la violencia machista, a la implementación del cupo laboral trans, a los derechos laborales de trabajadoras sexuales, al derecho al aborto, el seguro legal y gratuito. Bueno, una serie de demandas que son las que venimos a trabajar y sobre todo a profundizar la denuncia en la desigualdad estructurales que vivimos las mujeres, en lo que hace a las actividades y a los trabajos cotidianos, como un trabajo no remunerado y que no es reconocido por el propio Estado. Entonces, venimos construyendo una agenda, la venimos profundizando todos estos últimos años, nos venimos organizando. Recordemos que las mujeres fuimos las primeras en realizar un paro internacional feminista y las primeras en realizarle un paro nacional a Mauricio Macri en 2016, cuando justamente llevaba adelante un proyecto neoliberal en donde las principales perjudicadas somos nosotras. Entonces, Sandra, mucha convocatoria tanto en la asamblea como también para estas dos fechas importantes, ¿no es cierto? Por suerte, es masiva la convocatoria, mujeres organizadas, mujeres que independientemente se acercan y que esta difusión sirva también para que llegue a todas aquellas mujeres que tal vez hasta ahora no se animaron a participar, pensaron que no era importante lo que tenían o que no estaban en una organización, no, que se acerquen. Acá estamos entre todas las compañeras para recibirlas, tanto en lo que va a ser la movilización, como lo venimos organizando históricamente, como estos espacios en donde todas vamos a expresarnos y decir a qué conclusiones queremos llegar, qué es lo que queremos que se escuche como cada 8 de marzo, que supongo que este año también volverá a ser nuevamente el paro de las mujeres trabajadoras. Hay que mencionar también, me parece importante, que dentro de estos ámbitos se han logrado varias reivindicaciones a través de este tiempo, ¿no es cierto? Sí, sí, por supuesto que tenemos una ley de protección integral contra la violencia hacia la mujer. Eso es un gran avance dentro del derecho y también, bueno, distintos avances con distintas legislaciones que han podido ser producto de tanta militancia, de tanta lucha, de tanto encuentro de mujeres que han sabido ganar las calles y han sabido ser escuchadas. Hemos sabido ser escuchadas y así eso se plasmaron en derechos. Majo, es también importante, creo decir, que las mujeres se sienten representadas por esta asamblea y, bueno, por la organización también que han logrado hasta ahora. Sí, totalmente. Rosario siempre ha sido una de las pioneras en la organización, en el movimiento de mujeres, no solamente en la provincia, sino a nivel país. La realidad es que nuestras iniciativas, que siempre son construidas colectivamente del marco de las asambleas feministas o en cualquier circunstancia, ya sea por una marcha por algún motivo en particular, siempre fuimos, digo, impulsoras de determinadas dinámicas que han hecho a la masividad año tras año y marcha tras marcha vienen siendo multitudinarias. Cada vez se vienen convocando más mujeres, vienen participando y se sienten lógicamente representadas porque justamente hace a poder luchar y organizarnos en pos de los derechos de todas. ¿Cuáles son las expectativas entonces para estas dos fechas que se vienen? La verdad, con muchas expectativas, para nosotras va a ser una convocatoria hermosa, va a ser multitudinaria para el 19 de febrero y para el 8 de marzo. Bueno, ahí vamos ahora a trabajar en asamblea, sí, va a ser un paro el lunes 9 por una cuestión de actividad o la movilización y paro el mismo día o el domingo como movilización, pero eso lo vamos a ir resolviendo acá en el marco de la asamblea, cuáles son las alternativas que se presentan y cuáles son las herramientas que podemos generar desde acá en la asamblea para poder justamente que este sea convocar a toda la ciudad a que se movilice por nuestro día.